A continuación resolveremos y explicaremos paso a paso tres ejercicios de polipastos en concreto. En el vídeo anterior ya hemos hecho algunos de poleas simples y poleas móviles. Ahora nos centraremos en los de polipastos calculando todas las variables que aparecían en la fórmula que también hemos visto en otro vídeo de conceptos. Entonces, en el ejercicio número 5 nos dice qué fuerza tendremos que hacer para elevar un objeto de 150 kg con un polipasto de dos poleas móviles. Por lo tanto, lo primero importante es hacernos el dibujo. Nos dicen que tenemos el polipasto con dos poleas móviles. Por lo tanto, sería algo así. Esto está fijo aquí en el techo y estas serían las dos poleas móviles. De manera que de estas móviles se engancharía la carga de 150 kg y nosotros hacemos fuerza por este extremo. Esto es fuerza y esto es el peso del objeto. Lo primero que tenemos que hacer es transformar el peso en newtons para tener la fuerza que hace este objeto hacia abajo, que sería la resistencia. Para calcular esta resistencia utilizamos la ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. En este caso, la fuerza será la resistencia es igual a la masa del objeto, que son 150 kg. En esta fórmula la masa, ya lo he explicado en el otro vídeo, tiene que ir en kilogramos y la gravedad nosotros utilizaremos 9,8. A veces hay profesores que por redondearlo y hacer cálculos más fáciles ponen 10. Poned la cifra que os diga vuestro profesor. Lo que es más aproximado, un 9,8 porque es la aceleración que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que estamos sobre su superficie. Entonces, al hacer esta multiplicación obtenemos un resultado de 1470 newtons. Por lo tanto, el objeto de 150 kg ejerce una fuerza de 1470 newtons hacia abajo. La resistencia, 1470 newtons. Es la fuerza con la que tira hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza que tendremos que hacer nosotros para levantar ese objeto la sacaremos con la fórmula de los polipastos, que dice que fuerza es igual a la resistencia partido 2 por n, donde n es el número de poleas o de ruedas móviles. Entonces, la resistencia son los 1470 y la n, aquí como tenemos dos poleas móviles, será 2. 2 por 2, 4 y 1470 entre 4 nos da una fuerza de 367,5 newtons. Por lo tanto, para levantar este objeto de 150 kg tendremos que hacer una fuerza de 367,5 newtons. En los dos vídeos anteriores ya hemos explicado por qué la fuerza que tenemos que hacer es menor a la resistencia del objeto, ya que con las ruedas móviles esta resistencia se va dividiendo y hace que no tengamos que soportar tanto peso. Es la ventaja de los polipastos. Pero eso ya lo hemos visto y explicado varias veces en los otros vídeos. Pasamos al segundo ejercicio de este vídeo, donde nos piden que calculemos el peso que podemos levantar con una fuerza de 4 newtons si utilizamos un polipasto de 4 poleas móviles. Aquí me voy a ahorrar el dibujo para no tardar tanto, pero nos pide que calculemos el peso. Nos dicen que nosotros tiramos con una fuerza de 100 newtons, por lo tanto, fuerza es igual a 100 newtons. Y que tenemos 4 poleas móviles. Nos vamos a la fórmula de los polipastos. Fuerza es igual a resistencia partido 2 por n. Como tenemos 4 poleas móviles, la n es 4 y la fuerza con la que nosotros tiramos 100, por lo tanto, sustituimos 100 es igual a r dividido entre 2 por 4. 2 por 4 es 8 y el 8, como está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando. 100 por 8 son 800. Por lo tanto, mediante este mecanismo de polipastos podemos levantar un objeto que ejerza una fuerza de resistencia de 800 newtons. Pero nos piden que calculemos el peso de ese objeto. Por lo tanto, vamos a calcular la masa. Nos vamos a la ley de Newton. Fuerza es igual a masa por gravedad. Y la fuerza de este objeto, que es la r, son 800 newtons, que será igual a su masa en kilos por la gravedad, que vuelva a ser 9,8. Y para aislar la m, el 9,8, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, de manera que 800 entre 9,8 da un total de 81,63 kilogramos. Por lo tanto, con una fuerza de 100 newtons podremos mover objetos que pesen menos de 81,63 kilogramos, debido a que tenemos 4 poleas móviles y la fuerza se va repartiendo bastante a lo largo de estas 4 poleas. Y el último ejercicio nos dice que calculemos el número de poleas móviles que necesitaríamos para elevar un objeto de 2 toneladas si solo pudiéramos realizar una fuerza de 1225 newtons. Fuerza es igual a 1225 newtons. El objeto que queremos levantar hace 2 toneladas. Por lo tanto, eso sería la resistencia. Tenemos que calcularlo en newtons. De manera que para aplicar la fórmula fuerza es igual a masa por gravedad. La masa tiene que estar en kilos. Las 2 toneladas multiplicamos por 1000 son 2000 kilogramos. De manera que para saber la resistencia la masa del objeto son 2000 kilogramos por 9,8 que es la gravedad nos queda que el objeto ejerce una resistencia de 19.600 newtons. De manera que el objeto ejerce esta resistencia yo solo puedo hacer una fuerza de 1225 newtons vamos a la fórmula de los polipastos la fuerza 1225 la resistencia 19.600 partido 2 por n la n era el número de poleas móviles que es lo que quiero saber cuántas poleas móviles tengo que poner para poder mover ese objeto entonces para aislar una incógnita que está en el denominador tenemos que ir con cuidado como el 2n está en el denominador de la fracción está dividiendo lo subiremos al otro lado multiplicando 1225 por 2 por n igual a 19.600 1225 por 2 son 2450 por n y por último para aislar la n que tenemos aquí como el 2450 está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo n es igual a 19.600 entre 2450 de manera que al hacer esta división nos da una n de 8 por lo tanto deberíamos poner 8 poleas móviles de manera que al hacer esta fuerza quedaría en equilibrio este objeto ¿no?